Chicos y chicas, somos tres de las animadoras de animaciones A.E.I.O.U. ¡Valencia! Y lo que vamos a hacer es una demostración de los bailes que hacemos en el cumpleaños. Así que preparados, ¡Música Maestro! ¡Venga la mano! La media vuelta, ¡planza tu duro! ¡No alejanse ahora, que tu solo empieza! ¡Mueve la cabeza, lanza tu duro! La mano arriba, cintura sola, la media vuelta, ¡planza tu duro! ¡No alejanse ahora, que tu solo empieza! ¡Mueve la cabeza, lanza tu duro! ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se va de por tu pena? Lo que el diente del sol, que hasta te metió y no tenés que a ti apanera ¿Quién puede parar eso que al bailar es con toda la buscadera? Y ese fuego que quemó por dentro y dentro Bueno, pues si queréis ver un poquito más de estos bailes nos encontraréis en animaciones A.E.I.O.U. punto es ¡Tururú! ¡Tururú!